Vamos de jueves, el color verde, el color de la salud. Por eso siempre se han fijado que los profesionales de la salud se visten de verde. Representa la verdad, la salud, la sanación, la consagración hacia todo lo que tiene que ver con la medicina. No tenía idea. Sí, y eso tiene que ver con el arcángel Rafael. No tenía idea que tenía que ver con eso. Y el arcángel Rafael es el regente de este rayo y se puede enviar a todos los enfermitos en este momento mismo. Yo voy a hacer esto para todas las personas que nos están viendo, que están enfermitas, que se envuelvan en este rayo verde de sanación. Y que puedan recibir esta energía maravillosa de los siete rayos. Y se beneficien con esto. También el rayo verde de la verdad. Aleja toda la enfermedad, ya sea mental, física, espiritual.